Buenos días, hoy vamos a estar aquí en esta área del jardín, me van a acompañar, estaba lloviendo y yo moví toda esta planta que van ahí para que le cayera agua lluvia, me van a acompañar a moverla, vamos a comenzar, aquí vamos a estar comenzando, vamos a barrer un poco en esta área que van las plantas que vamos a estar poniendo, siempre van ahí pero ahora lo vamos a hacer en el canal, yo la pide para que se mojaran con el agua lluvia que estaba lloviendo, entonces vamos a comenzar, vamos a estar abriendo el área un poco, una vez que voy el agua lluvia que se ponga, por wis收enta que va a haber miren que hermoso este no esta en un tarro bonito pero lo quiero aqui lo quiero tener aqui en la entrada de la casa ahí esta miren que cosa mas hermosa miren que belleza de planta eso esta precioso déjame ver donde la pongo y 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 vi un vídeo en el canal y ya tiene una hojita nueva mire qué cosa más bella es una mata de paco que miren cómo está todavía bien florecida tiene todas sus flores miren qué belleza miren qué lindo está es no sé bien el nombre es como una glonema me parece que es una glonema vamos a estar poniendo esta propiedad también miren qué hermosa está está preciosa y No, no, no. No, no, no. 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 esa planta yo quiero reproducirla pero no sé si la corte si el variegado va a seguir saliendo si yo la corte la planta no tengo esa información pero me gustaría reproducirla y la forma que creo que se reproduce esa planta es por corte yo tengo la normal yo tengo la variegada la negra solamente ese color ese color yo la tengo esa planta y la reproduzco por corte pero como esta planta me he dado cuenta que lo variegado es muy delicado tengo miedo pero en cualquier momento me atrevo y la corte y tengo otra que está está bien bonita pero también el variegado no era tanto esa vino como por ahí y ahí para abajo era esa planta y ha crecido todo esa soja y el variegado no es tanto veo ahora así que ahí saco una hoja bien bonita pero siempre cuando encuentro plantas así rara y diferente la compro odiado porque yo lo que quiero aprender a reproducirla para venderle en mi negocio miren qué hermoso está queda ahí esa es la entrada de la entrada de mi cocina ya ustedes saben esa planta está ahí todo el tiempo sólo sale cuando llueve a mojarse afuera a cocinar entonces vamos a estar buscando ajíce aquí para echarle a la comida y recado el sembrado del barri miren érem qué cosas sembrados en la casa qué rico